Vamos con una nueva música para una nueva vuelta. Vamos, acá lo tenemos a Damián Mahler que nos está acompañando, nos está ayudando a meternos en cada pregunta. Por favor, Damián, la nueva. ¡Qué linda que suena! ¡Qué linda! ¡Qué tripón! ¿Hacia dónde es el viaje? ¿Qué les parece? Porque es un viaje. Esta suena difícil, ¿eh? Un viaje hacia... Que además es una saga larga. Además hay muchas películas. Ha tenido miles de películas. Algo que titila en el cielo. Las estrellas. Sí, Soledad, sí. Viaje a las estrellas. Ahí está. No, Soledad... Bien Soledad. Es impresionante, Demetrio. Es increíble. Bueno, vamos a ver ahora la que corresponde la pregunta con esto. ¿Cómo se llama la famosa nave espacial de esta serie, Viaje a las Estrellas, de Star Trek? ¿Enterprise, Millennial Falcon o Columbus? Enterprise. Sí, Enterprise. Muy bien, Soledad, sí, exacto. Vamos a verla. La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos cinco años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las estrellas. ¿Sos del palo o no sos del palo? Éramos tan jóvenes con esta serie. Éramos tan jóvenes con esta serie. Sí, pero aparte cinco años el viaje. Una locura. Cinco años allá arriba. Qué increíble. Bueno, vamos a la próxima. Vamos a las seis. Para Demetrio toca Damián Maller. Vamos. 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 ¡Gracias! A mí, ya el actor me sugiere algo temible. Más allá del personaje, el actor de esta película ya me inquieta un poco. Pero para ir metiéndonos un poquito, digo, ¿a quién venís a terminar? Bueno, con la vida de alguien viene a terminar. Es una sola palabra, y es una peli que tiene que ver con termi... Ney, termi. Eso, ahí está. Le iba a decir que me sople. Claro, soplale la próxima, soplale. Es que además es un personaje hecho a la medida de ese actor. En un momento pensé que era tiburón cuando empezó. Claro, no, no, pero después ya se fue para otro lado. Bueno, para vos la pregunta, Demetri. Sí, vamos. ¿Cómo se llama la mujer a la que viene a matar Terminator? Sonia Connor, Sarah Connor o Selma Connor. Sarah. Bien, era jodida, muy bien. Muy bien, Sarah Connor. Veamos a Terminator. Ustedes se equivocan. Yo no he hecho nada. No, pero lo harás. Es muy importante que tú sigas viviendo. Esto no es cierto. Escucha, Sarah. Los exterminadores son unidades infiltradas. Parte hombre, parte máquina. Bajo la piel tienen un chasis de combate de hiperaleación. Un microprocesador controlado. También armado. Muy duro. Pero por fuera están cubiertos de tejido humano. Cabello, sangre, uñas. Todo especialmente hecho para los orgasiles. Riz, no sé lo que quieres de mí. Pon atención. Riz, ¿por qué a mí? Esa película tiene dos mil climas impresionantes. Por eso necesitamos la música para acompañarla. Bueno, la próxima. Vamos a ver. Atención, José Luis y a todos. Es una película que yo creo que la música la vamos a ubicar. A ver, vamos. Atención, José Luis y a todos. Atención, José Luis y a todos. Atención, José Luis y a todos. Un poco dulce para lo que después va a pasar después en la película. Claro. Exacto. Pero al principio parece que está todo bien. Está todo bien. Un lindo paisaje. Bueno. La pregunta entonces. ¿A quién le tocaba ahora? A José Luis. ¿Quién compuso la música de Jurassic Park, entre otras tantas películas? Ennio Morricone, John Williams o Nino Rota? Ennio Morricone. No, no era. Ni Nino Rota ni Ennio Morricone. Es John Williams el autor del acuerdo de muchísimos temas. Es que los tres son tres compositores fabulosos. El cine de Fellini con Ennio Rota, Morricone que tiene todas esas producciones. Y John Williams que es uno de esos exquisitos de la música. Hace poco vi un documental de él que es extraordinario el trabajo que hizo realmente. Vamos a ver un fragmento. Vamos a ver un fragmento. Es un dinosaurio. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Esa boca abierta que tiene ella es la que nos produce a todos, ¿no? El cine y este tipo de cine. Totalmente. Totalmente. Qué lindo. Bueno, Lucas. Me estás acertando mucho, ¿eh? Sí. Esta es bastante difícil, ¿no, Damián? Sí, tiene... Para los fans, no. Pero... Tiene sus fans. Tiene sus fans. Tiene sus fans. A verla. Tiene sus fans. Ay, ¿quién estará en su casa acertando con esta música? Sí, hay niños que se mueven con cositas chiquititas, que se mueven por abajo. Aparecen por todos lados, claro. Hay una cosita de inquietud, de bichitos que se mueven. Hay agua, hay agua que genera efectos en un muñeco. Sí, claro, si se mojan, se puso. ¡Gremlins! ¿Eh? ¡Gremlins, Gremlins! Aparecen los Gremlins. Gracias, ahí está. Lucas, ¿la viste? Sí. Bueno, la pregunta es, en Gremlins, en la película, ¿para qué evento recibió el protagonista a Gizmo como regalo? ¿Para Navidad, para el Día del Niño o para el Día de su cumpleaños? ¿Para Navidad? Bien, sí, es exacto. Ahí están los Gremlins. Gracias, ¿qué es? Te encantará. Parecen pájaros. No, no la agites. Ábrela, no puede esperar hasta Navidad. Está bien. ¿Qué es eso? Tranquilo, Barney. Tu nueva mascota. Basta, Barney, tranquilo. ¡Qué lindo! Nos salió. Quería verlo. Bueno, muy bien. Segunda vuelta. Puntaje de la segunda vuelta. Lucas, 20. José Luis, 0. Demetrio, 10. Y Soledad, 10. Bueno, bueno, vamos a ver. Una vuelta más. Una vuelta más. Claro que sí. Vamos a ver ahora. La próxima. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es una película que tiene como característica que no es que hay bichitos o cosas extrañas que aparecen. Hay muchos guiños en esta película. Hay muchos guiños porque el personaje se convierte realmente en algo extraño por momentos también. Yo diría que si jugáramos a las fotopistas con ustedes con esto y no tiene nada que ver con la película, lo citaría a Borges. Claro. ¿No? Sí. Yo citaría un enorme parque con toda una cantidad de plantas que uno se tiene que meter y encontrar la salida. Como caminos. ¡Laberinto! ¡Sí! ¡Laberinto! Muy bien. ¡Ahí estamos! ¡Es muy bien! ¡Laberinto! Esa es la película. ¿Qué cantante de rock protagoniza esta película, Laberinto? David Bowie, Prince o Freddie Mercury. David Bowie. David Bowie, claro. Yo dije, no es una figura extraña, pero por momentos lo parece. ¡Qué grande Bowie, ¿no? Podrían hacer los tres igual. J ando así. ¡Qué grande Bowie! ¡Oh, yo creo que sí! ¡IACIÓN! ¡YACIÓN! ¡XOÍN! No es sin tu luz, no es sin tu luz. No es sin tu corazón. No es sin tu luz. ¡Qué lindo cómo se cruzan las artes! Bowie era un artista integral, que podía hacer cualquier cosa. Exactamente. Además, en esos espacios aparecen los dibujos de Esher. Esos dibujos, esos laberintos visuales Sí, pero un chico en las alturas me provoca pánico Me provoca mucha angustia Muy poético todo, pero no me gusta No me gusta, ¿qué querés que te diga? Bueno, vamos Sigo yo con Demetrio Bueno, y en realidad sigue Damián con esta música Que sí conocemos mucho Esta es mi favorita de siempre ¿A verla? Voy Ahí está ¿De qué hablamos? E.T. Claro, más fuerte, Sole E.T. Ahí está Cuando estábamos por empezar el programa hablábamos con Damián De esa condición que tiene la música para emocionarnos Antes de entender qué pasa Y acá a mí me está pasando, supongo que a ustedes Y a ustedes en sus casas también y a vos, T.T. Que nos emocionamos antes de darnos cuenta Que esto nos hace acordar a algo ¿Qué pasa? Imagínate de hoy que el espacio que le dio Spielberg A la música en esta película Hizo que en toda la última escena Que son como 15 minutos Hay como 38 palabras Algo así O sea, es una cantidad de música que dejó él Para que sea la que cuente el relato Pero antes de ver esas imágenes te voy a preguntar ¿Con qué bebida alcohólica se emborracha Y.T.? ¿Con whisky, con cerveza o con tequila? ¿Con tequila? No Es con cerveza, chicos No hagan esto Ahí está, miren Cuando empecemos con la disección Acordaos de que las notas que iréis tomando Una de las cosas que debéis hacer durante la disección Es localizar el corazón Y notar que todavía late Quiero subrayar una vez más Las similitudes entre lo que estamos viendo y... La anatomía del ser humano En primer lugar, el corazón Reislativo Era tal la conexión que lo que le pasaba a uno Al otro sentía los síntomas Como los bellizos, ¿no? Como los gemelos Conectadísimos Dicen que es así Bueno, esta que viene también es... Otra favorita Extraordinaria Otra favorita Vamos a ver, José Luis Vamos Sí Todos Que tienen el título Dos tiempos de la historia El verbo Que es realmente fantástico Ya te veo, Lucas Que la sabes Volver al futuro Volver al futuro Claro Estamos ahí hablando exactamente Qué profunda manera de encararar un cuento De encararlo, ¿no? Buenísimo Bueno, vamos a ver entonces la pregunta En volver al futuro ¿Desde qué año viaja Marty McFly al pasado? ¿Desde el 95? ¿Desde el 85? ¿O desde el 75? ¿Desde qué año viaja el 85? ¿Desde el 95? ¿Desde el 95? ¿Desde el 95? Ronald Reagan ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¿Y quién es el vicepresidente Jerry Lewis? Y supongo que Jane Wyman es la primera dama No, espere, doctor Y Jack Benny es el secretario de Estado, ¿eh? Doctor, tiene que escucharme No más para una noche Buenas noches, hombre del futuro Bueno, ahí lo dijo tan bien Que no hacía falta aclarar más Lucas, vas a escuchar esta música En realidad la vamos a escuchar todos Mmm Tiene que ver con lo que estudia Soledad Que es la historia Esas son las dos primeras palabras Y a mí me gustaría que no termine nunca Este programa con la música ¿La historia sin fin? Sí Muy bien Sí, sí, muy bien Qué buenos somos para ayudarte Te estamos ayudando muy bien Viste, como tenemos el juego incorporado Obviamente Qué bien Estamos jugando en realidad Sí, estamos jugando con ellos Sí Bueno, Lucas ¿De qué color es el pelaje de Falkor? El dragón Ese dragón de la suerte De la historia sin fin ¿Es rojo, es dorado o es blanco? ¿Es blanco? Muy bien Es blanco ese dragón Sí, señor Ahí está ¡Fantasía es más hermosa de lo que pensé! ¿Te gusta? ¡Falkor es lo máximo! Parece que nunca existió la nada ¡Mira, él nos salvó! ¡Despierta! ¡Es Sebastián! ¿Eh? ¡Felicidades de tercera! Es que linda Es que linda No queremos despedirte, Damián Porque en realidad nos vamos a volver a reencontrar el 10 de diciembre En el DirecTV Arena con Back to the Orphi En Movistar Arena En Movistar Arena Sí, perdón Hasta la ciudad Exactamente Y ahí habrá 70, 80 músicos 80 músicos tocando La Guerra de las Galaxias E.T. Gremlins La historia sin fin Terminator Una infinidad de películas Para toda la familia Para disfrutar Para emocionarnos Para volver a este pasado Que fue alucinante Gracias Damián Por haber estado con nosotros Muchas gracias Nosotros seguimos jugando No hay No hay No hay